¿Qué tal? ¿Cómo están, preciosas? Bienvenidas a otro día más de videoblog. Bueno, para las chicas nuevas que apenas están conociendo mi canal, primero que nada, bienvenidas. Y bueno, mi nombre es Elisa Castela y yo las voy a estar instruyendo en distintas áreas respecto a materiales, que es realmente lo muy fuerte. Materiales y una que otra técnica de aplicación para que vayas a la segura y puedas tener excelentes, excelentes aplicaciones y muchas, muchas, muchas clientas. Muy bien, el día de hoy quise hacer este video con respecto a los make-ups. Bueno, ¿qué son los make-ups? Los make-ups son todos aquellos acrílicos que tú conoces como color carnita o color nude. Estos make-ups nos ayudan a hacer almendras más alargadas o a maquillar algún defectito, no sé, un moretoncito, que la clienta se morde por ahí la uña. Yo no les recomiendo que lo hagan sobre una persona que tiene hongos, ya que tú puedes proliferar o hacer que este hongo sea más grande o más grave. Entonces, ahí sí, definitivamente no lo recomiendo. Muy bien, estos videos se van a ir partiendo así como que se va a ir dividiendo en varios videítos, ya que, pues como tú sabes, a veces me emociona, me aloco. Y hago unos videos que se supone son de dos minutos, de cinco minutos y termino haciendo de quince. Porque ya saben que me fascina así explicarles bien, 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 bien para qué sirve cada cosa y por qué y cómo, dónde y para qué. Para que ustedes vayan a la selgura y sus clientas siempre queden muy contentas, ¿ok? Bueno, el día de hoy quise testear estos colores para que tú sepas qué marcas tienen los mejores pigmentos, en cuanto a precios, pues qué tan buenos precios tienen, etc, 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 etc. Muy bien, para hacer rápidamente, ahora sí que este testeo, voy a dividirlo, voy a poner ahí el nombre de la marca, el nombre de la colección, porque cada, regularmente cada, cada, cada marca tiene su colección. Y si no, el nombre de ese color que tiene esa marca, ¿sale? Y en costo, bueno, vamos a procurar hacer unas acotaciones, ¿sí? De precios, ahí te los voy a dejar en la pantalla para que tú los puedas ver, ¿sale? Y si no es preámbulo, muchachitas, las dejo con este video, espero sea de su agrado, las quiero mucho. Muy bien, chicas, para hacer esta prueba voy a utilizar este muestrario que es totalmente transparente, hay unos que son como blanquecinos, ¿sí? Esos yo no los recomiendo mucho cuando ustedes quieran hacer una prueba de cristalinidad de algún producto, ya que no les va a ayudar absolutamente a nada, ese blanco puede resultar un poquito engañoso a la hora de realizar lo que son sus pruebas. Ok, en esta ocasión quise poner a prueba un make-up one de Estudio Nails, no sé si este one se refiera al número de serie de su colección, o bien así se llama totalmente, ya que no tiene así como un color específico, o sea, un nombre. Entonces, si alguien tiene información, ojalá me pueda ayudar, ya que no encontré muchos productos de Estudio Nails, al menos del make-up, no. También voy a utilizar lo que es el almond make-up de N.A. en el tono natural tone, ¿sí? El almond make-up de, bueno, que es Sparkton, la colección de los natural cover, en este caso este es el peach, y del cover el pink, ¿ok? También quise hacer aquí unos agregados con algunos de los cuales también se pueden apoyar, o mucho tiempo nos estuvimos apoyando antes de que salieran los cover, o como tal los make-ups. Quiero aclarar que una de las marcas que comenzó a realizar los make-ups de Almendra fue Nail Factory. Entonces, ahorita ya van a encontrar de distintas marcas todo lo que son maquillajes de Almendra, como repito, Nail Factory, también Crystal Nails ya tiene una colección exclusiva de puros maquillajes para Almendra, N.A. tiene los suyos, Estudio Nail, ya casi todas las marcas los tienen, también MS. Ok, y como les comentaba, bueno, parte de los que llegamos a utilizar son esta de la Season, el Frost, que por cierto ya está descontinuada esta colección, y el Skin de Pastel Colors, ¿ok? Voy a comenzar con este de acá del Estudio Nails, oh, oh, un problema más con Estudio Nails, como ya lo había comentado en otro video, Bueno, esto sí llega a ser muy, muy molesto, ya que el desperdicio de producto es, pues, muchísimo, además de que, pues, bueno, puede llegar a ensuciar el área de trabajo o tu ropa. Muy bien. Si se dan cuenta, tiene un color como durazno, tiene un poco de glitter, es un glitter muy suave, ¿sí? Le da un parecido al tradicional de Organic, que no tiene un color definido, sino que es un poco transparentoso, y, pues, como... tornazolando. Muy bien. Vamos a ponerlo a prueba. Muy bien. Bien, el color me gusta bastante. Estoy esperando a que seque, ya que seco en su totalidad nos va a mostrar realmente la profundidad que tiene el color. El color, la verdad, me agrada mucho. Está muy lindo, ¿sí? Solo que esto... Este color yo lo sugeriría para pieles claras, para personas que tienen la piel, pues, muy blanca o la tienen rosada. Blanca, rosada. Ya que una persona de té es morenita, la verdad, sí no creo que se vea muy bonito, a menos que le hiciéramos, en vez de un maquillaje de almendra, un francés en falso, con este tono. Ok, ya está comenzando a secar. Y... pues, bueno. Si se dan cuenta, casi en su totalidad, cubre. Esto está bien, ya que, bueno, en ocasiones nos piden nudes en top color. Y a veces nosotros tenemos que aplicar grandes capas, gordas, muy gordas, para que comience a... pues, a cubrir la uña. Y hay ocasiones en las que aún los tips naturales o cristal, pues se llegan a ver, en este caso en natural, se llega a ver blanquisco en el francés, en la punta, y en el cristal, pues se llega a ver muy transparentoso, ¿verdad? Pues este pasó la prueba, a pesar de que le puse muy poco, porque le estoy poniendo pocas cantidades, chicas, necesito conocer la profundidad del color. ¿Ok? Y a pesar de que le puse poco, sí, sí alcanza a cubrir. De esta parte de aquí, no sé si se alcance a notar. Le puse solamente una capa, y, pues bueno, sí, sí se ve más transparente, pero es menos. Muy bien, ahora voy a utilizar el Natural Tone de N.A. Y vamos a ver qué resultado nos da. Muy bien, vamos a esperar a que seque el color. Este color es de mis favoritos realmente. Yo, de hecho, lo utilizo en mi área de trabajo, ya que, pues da un tono muy, muy, muy natural, y puede utilizarse tanto en pieles muy claras, como en pieles oscuras. Digo, no muy oscuras, pero en, pues en personas morenitas. Su cobertura también es muy buena. En la parte superior puse menos, en la parte inferior puse un poco más del centro a la punta. Su cobertura también es muy buena. ¿Sí? Este, en especial, viene, se puede decir, no es mate, sino sin nada, o sea, nada de glitter, para pronto, ¿ok? No tiene glitter de ningún tipo, así que para las chicas que realmente, tus clientas, en este caso, que no toleran lo que es los brillitos, glitters, crispies. Pues, este tono es muy bonito, es muy, muy natural, y de verdad, está muy, muy parso. Muy bien, preciosas, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué, qué piensan de estos dos productos? ¿Alguien de estudios ya los ha probado? ¿Ya ha utilizado estos make-ups de Estudio Nails? De NA, que es Nail Academy. Realmente estoy interesada en conocer tu opinión. Si alguna vez has probado otro producto, pues también aquí coméntalo, ponlo aquí en la cajita de comentarios. Estoy esperando todas tus sugerencias, acerca de tus experiencias sobre los productos, y pues muy bien. Antes de despedirme, chicas, quiero mandarle saludos a unas cuantas personitas por ahí, que siempre me siguen, y están al pendiente de cada video, y de todas las cosas que subo en la página de Facebook. Quiero mandarle un fuerte saludo a Aria Dame, Berenice Ledesma, Silvia de Jesús, Verónica Asensio, Carito Olmos Jr., la baby de mi Jenny, Cristal de la Cruz, Vale Fabre, Mayra Cortés, Angélica Martínez, Beatriz Alazar López, Esmeralda Martínez, Cindy Lisset Bravo Centeno, Aria Dame, ya, ya lo dije, Gina Sánchez, Socorro Torres Mesa, y Helen Rufina. Estoy muy contenta porque la familia Castela ya está creciendo, no te pierdas los nuevos cursos que voy a estar impartiendo, ahí voy a estarlo posteando en Facebook, no te los pierdas, de verdad, te van a gustar mucho, y muy pronto nos vamos a estar viendo en los próximos videos. Te mando un fuerte abrazo, un beso gigantesco, y no olvides desayunar, comer y cenar uñas, porque esto no es más que práctica, ¿sale? Te mando un fuerte abrazo, ahora sí ya me voy, cuídate mucho, nos vemos pronto.